Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos un día más a Ringworld, a nuestra pequeña colonia... Bueno, yo qué sé, colonia, llámalo X. Vamos a ver qué hacemos. Comentarios. Había un montón. Deberíamos dividir los cuartitos en cuartitos chiquititos para que esta gente no se molesten al despertarse y al irse a dormir. Aunque sea, no sé si compartimentalizando esto un poco, por ejemplo, digamos que partimos esto por aquí, lo partimos por aquí, lo partimos por aquí, sigue siendo una porquería absoluta porque son huecos súper chiquititos, pero no se molestarán al levantarse, bueno, por las noches, no tanto, porque ahora estamos aquí con todos que son siete personitas y si los dividimos, pues igual se molestan, igual no. Entonces ahí podemos ahorrar algo. Pero es importante eso, sí. Es más importante el muro, correcto. Es importante cambiar este muro, como el copón. ¿Y este de aquí abajo? Pues igual, más o menos. Hoy no hay amenaza todavía. Podemos hacer un funeral para cada parte de Yuki, porque un funeral para la cintura, otro para... En fin, yo qué sé, un desastre, la pobre Yuki. Cholaki al menos se quería ir, eso es verdad. Esta, yo qué sé, fue una ayuda un poco discreta, a lo mejor hicimos lo que pudimos, pero acabo la cosa regular. Lee llevaba un agujero en el torso, pero esta vez nada, perfecto. Deberíamos alisar los muros, eso sí que es muy cierto, porque vamos a tener aquí un disgusto en un momento u otro, y no quiero eso. Así que me alisáis lo alisable, que no viene siendo lo que es, pero alisad la superficie, por favor, porque esto... Se pueden reparar los muros. Esto puede terminar en un jardín que no queréis ver. A lo mejor vosotros sí, pero yo no quiero. Pero comen en la nevera, cierto es, porque la temperatura es súper agradable comparado con el comedor, que en el comedor podríamos tranquilamente hacer pollo ahí dejándonos encima de la mesa, y no es lo suyo. La ola de calor sigue, 40 gradazos, bien, todo bien. Que lo que pasa es que la moral de los colonos está bajo, con lo cual yo saldría hoy a matar nianos, pero claro, salir hoy a matar nianos va a terminar como el rosario del aurora, no queremos eso. Así que vamos a dejarlos dormir, acelerando el tiempo. Hola, Phil. Hola. Me llamo Pil. No te llamas Phil. Sabré yo cómo me llamo. Bueno, yo qué sé. Ya lo vamos viendo, Phil. Pil. Vale. Estoy grabando con el sonido y todo. Maravilloso. El volumen del juego. Siempre hay algún pequeño problema. Esta canción. No hay una vez que suene y no me sacuda el alma, tío. Ay. Sin techo. No, no, es que aquí no te quedamos techo, por cierto. Esto está funcionando guay. Energía, estamos bien. Estamos bajo mínimos, pero bueno, llega el momento que nos podamos ir. Sí que me gustaría reorganizar esto un poco porque me da un asco que no te lo puedes imaginar. Me da un asco de verlo, que es que no es normal. Vamos a borrar parte de la zona. Vamos a intentar reorganizar esto un pelín mientras que tenemos metano. Podemos salir de casa realmente porque salir, o sea, poder se puede. Quiero decir, quieres salir ahí a la puerta, pero yo no quiero salir ahora. Así que vamos a dejarlos aquí un ratito que vayan moviendo estas cosas. Vamos a limpiar un poco la era. Estos nianos de aquí dentro, es cierto que están semi atrapados. Ha dicho Mayorana que podemos construir aquí un murete y tenerlos encerrados ahí y farmear serums. Me gusta la idea. Me da miedo las dos cosas. Desde luego, ahora mismo no vamos a hacer nada porque necesitamos que se relajen, que suba un poquito el ánimo. Si los sacamos a combatir y están mal de ánimo, se va a liar la que no se quiere liar. Vamos a repasar lo de las zonas que también decís en comentarios. No hay forma de hacerlo distinto, pero vaya asco. Yo pienso lo mismo. Sedante psíquico masculino. Bien, gracias Ringo por algo bueno. Área número uno. Esta es la de recogida de cosas. Esta vamos a mantenerla porque no es un mal área. Este área me sirve. Vamos a gestionarla. Este área va a ser, vamos a cambiar el nombre por lo menos porque esto es un jardín. Esto es recursos con S al final o con una H que es más de Murcia, por ejemplo. Recursos. Correcto. Los recursos ahí. Vamos a ver más recursos, más cosas. El perímetro perimétrico. Vamos a cambiarle perímetro perimetral. Es un nombre bastante descriptivo, pero no es lo suyo. Este es el perímetro seguro. Este va a ser el seguro porque esto ahora mismo viene siendo seguro, seguro que al final no es seguro, pero por ahora lo está siendo. Hay otra zona más aquí que tenemos la de dentro del interior. Esto, esta zona es una mierda. Esta zona es una mierda, así que para afuera. Usted se me va, por favor, que no la quiero ni ver. ¿Cómo se hace con el menos? Esto lo han cambiado un poquito. Sí. Y la de ahí, Dios mío, es toda la base perfecto, libre de contaminación, sin nieve, unas cosas. He cambiado el... ¿Cómo? ¿Qué es esto? He cambiado el nombre, ¿verdad? Vale, pues esto es el perímetro seguro. Esto es la base. Vamos a poner base que abarca todo. Yo creo que más o menos, entiendo un pelín mejor, ¿verdad? Ahora. Vamos a repasar que la base abarque lo que es la base y no más de la base, porque si, imagínate la que podemos liar ahí. Todo esto está incluido. Faltaría por incluir esta zona de aquí, pero claro, bueno, sí, podemos hacerlo. Podemos expandir esto hacia la zona de la base, que luego la chaparemos por aquí seguro. Incluso aprovecharemos esta pequeña estructura también. Y vamos a incluir eso de allí. Y vamos a incluir también la pared de la nevera. Las interiores al menos, ¿vale? Mientras nos salgamos, por lo menos vamos suavizando estos muretes. Al suavizarlos se vuelven reparables, lo cual es un puntazo. Y pobre Yuki, tío. También habéis dicho, dije, ¿no fue Anastasia? No sé qué dijo por comentarios. Si no hicimos nada por... ¿Cómo se llamaba la chica hasta que pasó aquí un tiempo en el sarcófago? Luego dijimos, vamos a hacer un funeral. Y al final le pegamos un tiro. Pues imagínate de Yuki. ¿Quién se acuerda del funeral de Yuki? Yo ya no. Y tenemos investigada la radio. También es cierto que decís eso por comentarios. Pero no tenemos materiales, claro. 120 de acero y 4 componentes. Ojo que sí que tengo, ¿eh? Me faltan componentes. Ya, empiezan a faltar. El taladro, tío. Vamos a ver. El taladro estaba investigando... No, esto me vais a perdonar porque me acuerdo yo lo que me acuerdo. Estamos investigando el taladro. Eso nos va a dar piedras. Y con piedras felicidad. Y esto nos va a dar componentes. No quedan muchos zombies, tío. No es un gran número de zombies el que queda. Son 116. El nivel de amenaza va a repuntar un poquito el día que viene. Estoy deseando llegar... ¿Veis ese? En donde pone Next 4 Quadrums. Los siguientes 4 Quadrums. En el tercero... Nos vamos. Hay que bajar la amenaza un montón. Nos vamos porque se viene una temporada dura, tensa y mala. Mala, mala. Mala, malísima. ¿Qué es lo que pasa? Que si no ponemos el escáner de minerales, aunque no vamos a encontrar a cero. Y con lo grande que es el mapa, las posibilidades de que haya cero aquí dentro van a ser súper reducidas. Seguiremos fabricando bloques con SJ. Se dedica únicamente a eso. Vamos a repasar esta historia, a fabricar bloques, correcto. Pixi construyendo cosas, más correcto aún. Comidas hay de sobra. Estamos haciendo comidas decentes, lo cual también es una buena cosa. Y SJ no para de fabricar bloques, eso me gusta un montón. ¿Empezamos aquí a reemplazar muretes? No. Hoy salimos, combatimos, matamos y a ver qué pasa. Lito has dormido, por cierto. Vamos a ver cómo estás. De sueño fatal. Deberías ir a dormir por coordinar la fiesta un poco. Aunque no vaya a dormir muchísimo tiempo, que son las 11 de la mañana. Vamos a mandar a Yuki a tomar por culo. Pero no me da igual. Vamos a mandar aquí a esta chica a dormir. Un ratejo. No sé cuántas horas. Hasta las 3 de la tarde, por ejemplo. Lico, redormir. Porfa, que es que si no mañana vamos a tener un jardín. Voy a molestarlos a todos mientras paso. Será por eso. Y SJ duerme aquí al ladito de Pixi. Compartimentalizamos los muros. Primero, aunque sea con madera, es una zona interior de casa. Tenemos suficiente madera. Creo que vale la pena hacerlo, tío. Porque con esto así dividido en pedacitos, en cachitos de hierro y de cromo. ¿Eh? Vamos a ver. Esto al carajo, primo. Vámonos. Esto, déjamelo ahí por ahora, que luego lo quito. Seguro. Y esto, hombre, por hacerlo más bonito, más estético. Vamos a cerrarlo por aquí. Por aquí. Ponemos puertas, puertas de madera. Y aquí otra puerta. Y esto se va al carajo. Vale, venga, vámonos. Para demoler, ¿verdad? Lo demolible. Bien, dividimos un pelín. No es mucho. Bueno, prácticamente, prácticamente mierda, pero bueno, da igual. 35 grados ahí dentro. Y esto deberemos construirlo con sus rejillas y sus cositas, tío. Y luego a lo mejor podemos ampliar esto un pelín más para abajo, un pelín más para arriba, un pelín más para los lados, no sé, un pelín más para algún sitio y hacer más habitaciones. Aunque no sé cómo lo haremos. Quizás dividimos esto. Claro, deberíamos unir toda la estructura esta, tío, del taco, ¿verdad? Correcto, Raspela. Sí, vamos a ir haciendo eso. Bueno, necesitamos que todo esto forme un conjunto único. Vamos a ver si puedo pensar esto un pelín mejor. Si hacemos un pasillito. Esto se va a parecer a la base de fresquito que me está dando ya como pereza de verlo. Puede ser esto un pasillito para tirar hacia aquella parte y aquí dividimos otro cuarto, por ejemplo. Sí, podría ser así. Tiro otra vez, Raspela. Sí, podría ser así. Esa es la voz de McConnel, ¿eh? Puede ser. Ya. No está mal. Vamos a ir viendo. Lo que interesa ahora es salir. Lee está durmiendo. Me estoy dando toda la prisa que puedo rappela, que no es mucha, pero algo hago. Bien. Vale, vamos a dejar que descanse. En esto ni ya no vamos a acelerar el tiempo mientras descansa. Zeke ya se ha puesto en los pieses. En los propios pieses que se ha puesto. Zeke, ¿qué haces? ¿Me socializo? ¿Con quién? Con nadie porque me cae todo fatal. Normal. Pixie ha puesto pedacito de tejado. Perfecto, Pixies. A socializarse con Zeke. ¿De qué habláis? Quiero saberlo yo. ¿De mosquitos y de granadas? ¿De comer granadas o de...? Aquí hay un ñano. Un ñano pollo. Golpe de calor. SJ. Hostia, que me estoy cocinando por dentro. Fase inicial. Bueno, es la fase inicial, que no es la más grave. Desde luego que no. Es que claro, es que la nevera está a 28 grados. Pues maravilloso. Bien. Nada mal. Deberemos unificar todas las estructuras. Haremos un pueblecito. En la siguiente serie os prometo. Os prometo en la siguiente serie que hacemos un pueblo. Eh, pantalón de tela se ha deteriorado. Bueno, igual no. Igual hacemos otra cosa. Igual que esta o peor. No lo sé. Me gusta un montón lo de los zombies. La siguiente debería ser medieval. Un poblado medieval, tío. Aquí huele a putrefacto. Es normal porque se están pudriendo, claro. Venga. Nos vamos para afuera ya, eh. Vámonos para afuera ya. Lee, ¿has desayunado? Vamos a ver. ¿A quién no ha comido? De ánimo no estamos mal del todo. ¿Han subido bastante cuando han descansado? Perfecto. Lee, necesito que comas. Yo también necesito comer a pela, fíjate. Mira, vamos a ver. Aquí en equipo tienes tú una ración de comida. Pero, 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 recógete otra porque igual luego lo liamos, eh. Comete unas comiditas ahí. ¿Quién más ha comido o no ha comido? Quiero yo ver eso. ¿Tú has comido? Phil, has comido. Correcto. ¿De qué has comido? Hombre. Leo has comido. A ver, ¿te crees que soy tonto? Anarquist. Dígame, de la pela. Necesitas comer. Hostia, es verdad. Fíjate qué dato, eh. Si no, no como. Y esto es lo que decimos. Reservado por Leo. Leo. Bueno, aquí está entrando Leo. Vamos a esperar a Leo. Ala. Abrimos en cuanto a anarquist. Coma. Ala. Al lío. Estás tenso, rapela. Yo que va. No. Estoy disfrutando como un perro. Se te nota un montón. Ya lo sé. ¿Qué me estás hablando, rapela? Eh. Que te oye, gente. No hables tú solo, que es como de gente muy loca de la cabeza. Hay que abrir aquí. Y esto es malo porque aquí hay un ñano. Aquí hay un ñano pollo. Vale. ¿Quién va a abrir? ¿Va a abrir Phil? Claro. Porque sabemos que. Sabemos que. Sabemos que camina mucho más despacito. Pixi. Así que Phil. Dígame, rapela. Hostia, vaya voz. Se te está poniendo Phil, eh. Ya lo sé. Es que. Estoy comiendo leña prácticamente. ¿Cómo? Quítale vos, rapela. Que no me concentro. Vale. Pixis. Dígame, señor. Aquí. Ir aquí. Voy allí. Es que no va a dar un viaje curioso este gilipollas. No nos faltes a los respetos, rapela. Vale. Phil. Dígame, señor. A ver. Desde aquí se le puede pegar, pero es que él también lo puede pegar a nosotros. Párate ahí, Phil. Aquí me paro, fíjate. Hostia, este idiota va a estar ahí dando por salón todo el rato. Vaya brasas. Joder. Pues igual hay que bajar aquí abajo, eh. Porque bajar arriba va a ser... Sería divertido, pero es complicadísimo. ¿Qué limpiamos antes? ¿Abajo o arriba? Abajo. Y reforzamos todo el muro este, ¿o qué? SJ, ¿cuántos bloques te has hecho? Muy poquitos, eh. Hostia, no me das la vida, rapela. Ya, ya lo sé. No es culpa tuya. Es culpa mía, a lo mejor, que estoy yo jugando. Vamos a bajar aquí. No, no es viable eso. Espera, espera, espera. Mira, vamos a hacer una táctica. Una táctica. Phil, vente aquí. Vamos a distraerlo. Claro. Seamos gente de talento. Gente de talento seamos. Venga, va. Vale, vale, vale. Hemos aprendido cosas poquito a poco. Hostia, te has tirado la comida al suelo, eh. Perdóname. No te perdono, claro. No te voy a perdonar. Faltaría más. A la pil. Me llamo Phil, rapero. Me cago en Dios. Vale, no te preocupes. ¿Qué vas a hacer? Llevando angs con comida sencilla. Pero que angs te sema... Es gilipollas. O sea, no es gilipollas, pero... Venga, Phil. Ahí estamos. Salimos y disparamos. Con todo. Vamos a ir viniendo con la gente. Mientras te recojo aquí las raciones que se me han quedado en el suelo. Fíjate. Me cago en Ross. Phil. Perdóname. Es que me debo a los demás. Se te lo da un montón. Es buena gente, Phil. Al final, eh, joder. Me cago en la mano. Le pasa como a su uso. ¿Dónde está el liano aquel? Allí arriba. Vale, perfecto. Vámonos. Todos para afuera, eh. Correcto. Porque para dentro ya estamos. ¡Eh! Puerta abierta. Pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Pa' atrás, pa' atrás. Que viene, que viene el liano. Anda, que es tonto aquel, eh. La Virgen Santa. Vamos pa' atrás. ¡Hala! Tomad por culo. Vamos para abajo, creo. Porque arriba me da pánico. Reconquistar el huerto también molaría. Terminó la hora de calor. Gracias, Dream World. Se está alineando todos los astros. Diré, qué guay rapela. Miedo, miedo. Porque cuando se alinean las cosas, es casi peor. Luego viene Randy y te dice, escucha, ¿qué te pasa? ¿Está tú tranquilo? Una, como la manga de un abrigo. Vale. Y SJ dentro de casita. Fabricar bloques. La puerta cerrada. ¡Gosta, me deja la puerta abierta! A ver, el último que salga, Leo. Joder, que es que tienes ya una edad que claro, se te olvida. La puerta cerrada que está de SJ dentro. Y si pasa un niano, la que nos faltaba. Vete aquí. Aquí voy. Venga, vamos a matar manianos de estos. Vamos a cruzar el río, creo. Voy cruzando. ¿Cómo? Tan tango. Vámonos. Venga. Cruzad por la zona esta. Venga, disparad. Vamos a limpiar aquí denianos. Iría por material, pero no es tan relevante ahora, ¿eh? Estamos investigando el taladro. Despacito, pero investigando el taladro. ¿Quedan bloques para fricar piedras? No muchos, ¿eh? Van quedando poquitos. Quedan... Queda uno. Joder. Pero bueno, cuando volvamos, luego vamos y recogemos más piedras. No os preocupéis. ¿A quién le dice, Rapela? ¿A los viewers? ¿A ti mismo o a ellos? No lo sé. Es que hablo que no sé lo que digo. Trece minutos llevo. Bien. ¿Que aquí hay un niano arriba? Sí, sí. Ostras. Otro niano que ha bajado, ¿eh? Vamos a violentar a ese. No me tocan las puertas que te... Que te reviento. El transbordador ha llegado. ¿De quién? Ah. Ostia. A ver si te vas a tomar. ¿Qué dices, loco? ¿Allí? No, hombre, no. No, hombre, no. Que me... Pero ¿qué me estás contando, macho? La puerta no me la toques, ¿eh? Pues te la estoy tocando, pero fuerte. Ya viene, ya viene, ya viene. Que venga, bueno. Tiene un nivel 18. Ojo aquí, ¿eh? Habéis dicho de poner un mod también para que practiquen puntería. Me gusta, pero no vamos a poner más mods. Mirad, esto me lo habéis preguntado y quiero que quede claro. En opciones. En los mods. ¿Dónde están todos los mods? La verdad es que ahora mismo no me acuerdo. Fíjate, jugabilidad. Interface. Opciones de mod. Mods que tenemos son estos, ¿vale? Básicamente. Estos son los mods que tenemos. Zombieland es el gordo. Sidearms. El de la música. El de la cámara para poder hacer más y menos zoom. Que hablen. El pick-up man hole. Este bastante interesante. Este es el que hace que recojan las cosas con un poquito más de cabeza. Que se organizen mejor el inventario. Y sean capaces de recoger las cosas. Por ejemplo, si hay aquí una cosita, otra y otra. Que hagan como ta-ta-ta-ta. Y la recogen todo de golpe. Si no, se pierden un montón y van haciendo el diano. Y si es otra, ¿tú estás restringido a la zona del perímetro seguro? Seguro, Rapela. Vale. Aunque puede ir por la madera aquella que está fuera. Ya, pero sigue siendo una zona bastante segura. No te preocupes. ¿Qué tal de ánimo? Pues Pixi, ya está. Joderly, ¿cómo estás? Tengo una bajona que no te lo crees, Rapela. Porque pasé que a nosotros te meto dormía. Pero mucho. Ya. Bien, a este morir hay que construirlo también. Por lo menos dejaremos de molestarnos por la noche. S.J., ¿tú podrías pendiente de construir esto si te lo pidieras muy fuertemente? ¿Puedo llevarla en material? Mucho. Venga, vale. Pues ya me haces un favor. Venga. Tiro en la cabeza. Ala. Ahí. Que perdí la cabeza. Tola y los. Me gustaría construir el muro por la zona exterior. La verdad sería un detalle de puesta interesante. Pero hay que limpiar mucho aquí, ¿eh? ¿Qué tal va el nivel de amenaza? A puntito de repuntar. Bien. Bueno. Es limpiar un poco. Quedan 108 zombies. Había 187 ayer. Me parecen casi pocos. ¿Qué quieres que te cuente? Estamos disparando a todos, ¿verdad? Todos tenemos alcance. Todos tenemos alcance. Venga. ¿También te me digo? ¿C qué? Se te ha infectado. Ah, no es el asma o algo de eso, ¿verdad? El asma leve. Bueno, es leve. Que es asma igual. Joder. No gusta tener asma. Claro que no. Vamos a acercarnos. Cuanto más se quita más puntería, ¿eh? Aunque no fallan mucho estos nianos, ¿eh? Tienen muy buen tasa de acierto, la verdad. Vamos a acercarnos un pelín más. El río también impide que nos ataquen rápido. Tienen que cruzarlo, claro. Cuanto más se quita más precisión. Y cuanto más precisión, más gustito. Ala. Venga. 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 Vamos. Vamos. Seis topesados. Venga. Vamos a tomar. Ala. Venga. Golpe de calor de Pixi. Pixi. Tienes un golpe de calor, pero se te habrá pasado. La temperatura baja un montón, ¿verdad? Fase inicial está decreciendo o creciendo. Decreciendo. Perfecto. Sedante psíquico masculino. Claro. Lo que son gente con cacahuete. Bien. Los que no tienen cacahuete. Pues un pelín regular. Cete. No pasa nada. Vamos a venir aquí. Venga. Más. Ala. Cien zombis. Pekata minuta. 99. Ya hemos bajado. Estos números ya dan como para decir. No sé. Dios. Esta canción no ha hecho. Es que la... O sea, ¿veis que miro arriba donde aparece el nombre de la canción? Porque sé que se viene. ¿Sabes? Y quiero como verlo. Mira un niño pequeñito. Hombre. Va a ser un niño grande, coño. Tom Hanks. Venga. Más gente. Más gente. ¿Qué tal? Alguien al borde del corazón psicológico. Lee. Lee. ¿Qué podemos hacer por ti? Mi rival Yuki murió. Hostia. Me caía fatal. No lo conocía de nada. Pero era... Por una vez el universo... Esto yo creo que es. Esto es una cosa. ¿Es rival de todos? ¿Sabes lo que...? Bueno, de Leo no. Porque Leo es tan mayor que dice. Yo no tengo ya ni rivales. Mi rival y mi propio cuerpo ya lucho contra él. Yo creo que es una forma de tranquilizar sus mentes cerebrales. Decir ahí... Es que era gilipollas. Se murió porque era gilipollas. Básicamente. Porque claro. Realmente no la matamos nosotros. Pero yo qué sé. Es que fuera a cogerla. Tuvo muy mala suerte. Eso no podía haber pasado con cualquier otro. O sea. Tuvimos suerte de que fue Yuki. Quien fue allí. Podría haber ido cualquier otro. Y habría aparcado exactamente igual. Y estaremos en un jardín curioso. Hemos limpiado cien zombies. ¿Eh? Ni a nos. Correcto la pela. ¿Qué tal de ánimo? Yo es que creo que Lee. Lee la voy a mandar para casa. Lee. Mira. Llévate unas piedrecitas para casa. Vete para dentro. Dame el favor. Está fuera del área permitida. La pela. Ya. Vamos a la zona de recursos. Los recursos. Correcto. Llévate unos recursos. ¿Eh? Recursos. Llévate esto que están de camino. Primón. Que mejor. ¿Verdad? O sea. Más cerquita. Expandemos el área de recursos. Aquí. Igual hasta desexpandir. Como concepto. ¿Me lo aceptáis? A veces hace tranchitud. Deberías aceptarlo. ¿Verdad? Se expande y se desexpande. Las cosas. Bien. Mira. Vamos a añadir esto como zona de recursos. De hecho vamos a hacer una cosita con los recursos. Vamos a quitar todo esto de aquí. Vamos a coger las piedrecitas de la zona baja. Está mucho más cercana. Venirás hasta aquí. Ahora es una locura. Tenemos a cero para hacer el taladro cuando se apropio. Vamos. Trozo de marmol este para recoger también. Y aquí también unos poquitos. Así que. Ah. Perfecto. Vamos a añadir la zona de recursos aquí. Y vamos a sumar un poquito el hocico para limpiar lo que podamos. Cuanto menos haya. Menos. Menos habrá. Que se entiende. ¿Verdad? Y yo más feliz. ¿Qué quieres que te cuente? Y el área de recursos la vamos modificando. Es tedioso. ¿Vale? Pero funciona bien. Es una mecánica que... Es tediosa. No es la más... Yo qué sé. La más entretenida de jugar o la más divertida y tal. Pero funciona muy guay. Y no hay problema con eso. Venga. 84 zombies, eh. Nos hemos limpio a 103 zombies ya. Lee. Perfecto, tío. Para casa. Genial. SJ. Espera. Me iba a dormir yo. SJ se está portando con lo de la adicción a las... Se está portando que flipas, tío. No se ha vuelto loca. Ni ha matado a nadie, tío. Ni se ha matado a sí misma. Que casi era peor eso. O mejor. No sé. No sé. Es que es difícil de explicar eso. Vamos a acercarnos un pelín más que no nos ven estos gilipollas. No le faltas al respeto, Rapela. Correcto. Son zombies, pero son seres sintientes. No, ya no creo. Lee. Te vienes a poner más recursos. Sí, hombre. Faltaría más. A ver si se me ha malado ya por ahí fuera y me mato. No, joder. No me digas eso. Recógete aquí unos recursos. Hay algo más por ahí fuera para recoger, tío. Tres de madera. Pero es que es despreciable la cantidad, Rapela. Quizá no compensa siquiera. Pues tienes razón, fíjate. Pero esta piedra te la llevas como que me llamo yo. Ojo, José Miguel. ¿No te llamas? No. ¿Qué tal de ánimo? Pixi está al borde de decir... Mira lo que te cuento. Yo ya es que no sé si voy y si vengo o si me quedo. Venga, somos aquí un pelín más lógico. Ahí valía por recursos, tío. Me está encantando esto. Tío, me está flipando. Está serio. O sea, me lo estoy pasando como un ñano, te lo prometo. ¿Esto qué es? ¡Ostras! Que por aquí pasaba el perímetro anterior. ¿Os acordáis que felices éramos en aquellos momentos que decíamos Madre mía, hacemos aquí un perímetro y no hay problema. Vamos a quitar la pared interior que no vale para nada. Joder, Rapela. Era inocente. Yo que sé. Treinta y seis zombies. No, pero no va a empezar a aparecer todavía. Controlamos las psiques aquí de la gente. Pixi, ¿qué tal estás? ¿Necesitas quizá comer? No, todavía no lo va a bajar en ánimo. Estamos estables. La recreación es lo que va a empezar a menguar. Hacer que empiece a bajar el humor general, ¿vale? Ahora que sabemos que pueden comer en el propio sitio, dándole aquí al tazón. No tiene tazón porque no tiene comida. Bueno, da igual. Venga, otro tiro en la cabeza. Los tiros en la cabeza son buenísimos. O sea, mira, Feli, cuando lo das tú. Si tú lo dan a ti, pues igual ya no tanto. Venga. ¡Buah! ¡Qué paz! La Virgen Santa, tío. ¡Qué paz! SJ está fabricando bloques. Estoy durmiendo, Rapela. Al Perrier. Lee que se divierte un pelín. Está bien, tío. Divierte un pelín. Vamos a compilar para dentro, me parece a mí. ¿Cuánto aguantamos aquí? ¿Hasta que empiece a incrementarse el nivel de amenaza? Que le queda un par de horitas o algo así. Y a Pix igual la mando ya para dentro, tío. Sé que está bien de ánimo. Leo también, Anarkis también. Phil aguantan. Todos aguantan aquí fuera. No se va a ir al lado ya. En principio ninguno. O sea, esto es una cosa súper aleatoria. Sabéis que de repente alguien parece que está bien. Que se vuelve loco. O loca. Que es lo mismo. Cervezas, loco. Camiseta medio que se ha deteriorado. Perfecto. Mira con el bombín tú. Con el bombín no. Es un sombrero del copa, Rapela. A ver si no sé lo que digo. Ya. No se te nota casi. Pixie. Ya empieza a bajar el limón de Pixie. Lo he visto. Ojo visual estaba yo aquí. El perímetro seguro. Vale, mira. Como esta zona vamos a ampliarle un pelín también. Sé que es los recursos. Vale. Vamos a llevar las piedras de aquí. Están súper cercanas. Estas piedras también están cerca. Quedan 19 de madera ahí. 19. Es un poco mierda. Es mierda literalmente. Vamos a ver Pixie. Zona de recursos y para dentro. Vale. Llévate cositas y vamos para dentro. Transportando todos los de mármol. No, 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 no. Madera 179. No está mal eso. No es mala cifra esa. Podríamos ir en un alarde de... ¿De qué? No. Muy poquito. 25 de acero no compensa el viaje. Prefiero llevarme piedras. Aunque pronto tendremos el taladro y lo de ir a por piedras deja de tener sentido. Pero ahora mismo sigue teniendo todo el sentido del mundo eso. ¿Qué tal el nivel de amenaza? Amenazando con qué amenaza. Venga. Más. 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 Ni a nos hay. Madre mía. Yuki. Si hubiese venido hoy habría vivido para siempre. Bueno, para siempre. No lo sé. Un ratillo. Habría vivido. Zing. Hemos limpio a 130 zombies. Ya me estoy viniendo arriba, tío. Me estoy viniendo arriba de una forma que os debería dar miedo a vosotros también. Porque es como que, ¿sabes? Digo. Zombies. Estos. Estos. Estos los matamos a dos. Y ya verás. Venga. El niño aquel. Matadme al niño. Que me cae fatal. ¡Hala! Chaval. Venga. Otro más. Tiro en la cabeza. 53 zombies. Ostras. Creo que no hemos estado tan en paz desde hace eones. Ojo a aquel ni a no. Vamos a empezar a volver. Porque ya empieza a aumentar el nivel de amenaza. Creo que puse que podían hacer spawn en cualquier parte del mapa. Con lo cual pueden venir de donde sea. Leo, tú querés ser que más despacito caminas por lo que sea. Vente aquí. ¿Es el perímetro... ¿Perimétrico? ¿Rapela? No, es el otro. Venga, para dentro. Nadie sale, ¿verdad, Pixi? ¿Dónde está Pixi? No me jodas. Pixi, no te veo. Estoy aquí, Rapela. No te agobies. Que te agobies. Ah, te llevaríamos al transbordador. Pero está donde hay que ir. Te he perdido el sombrero. Hay que llevarlo. Anarkist. Vas a llevarte a este niño. Sí. Te lo vas a llevar tú. Sí. Te lo vas a llevar. Anarkist. Tú corres mucho, ¿verdad? Como un gamo, prácticamente. Rapela. Es que Z, ¿qué? Ya he perdido un pelín de velocidad. Un 4%. Por el tema del asma. Anarkist. Llevas una chaqueta antibalas. Todo el rato, Rapela. Pues vas a ser tú el que lo haga. Llévate piedrecitas que no vamos. ¿Vale? Venga, Anarkist. Trapórtate esto para adentro. No puedo, Rapela. Ya, porque me lo... Licenciado. Venga. Llévate esto. Vamos a llevar a aquel niano. Era medicina mundo brillante. Lo que no sé dónde va a caer. Espero que entro de casa. Bebetos. Inanición de angst. Ay, putos. Que no me echéis ni garbanzos. Ya. No te preocupes. Pronto vamos con eso, eh. Z, que hay Phil. Phil. ¿Me llamas cómo te sale de los huevos la pela, eh? Hombre. A nadie se le oculta eso. Phil. Phil. Venga. Phil. Phil. Llévate esto para adentro. Vámonos para adentro otra vez, va. Z, que qué tal. Pues aquí voy a pegar dos tirillos más. Aquí el chiquillo ese. Ya lo hemos que orientar, chiquillo. Venga, pues uno menos. Vale. Z, que vámonos para adentro. Que aquí la cosa se va a liar tarde o temprano, eh. Pelímetro seguro. Vamos a poner también a este niano a la zona de recursos. Z, que. Y nos vamos para adentro, ¿vale? Vamos a hacer aquí un collage de piedras. Mira, hay que construir ese muro exterior, pero para eso tiene que ir el anarquist. Primero llevar al niano a aquel, eh. Vamos a parar aquí a orientar ese. Ay. ¿Sabes dónde va a ir? Lo sabéis, ¿verdad? Sabéis dónde va a ir. Aquí. Va por eso. Va por eso seguro. Míralo. Porque está la puerta abierta. La meto en la cárcel, eh. ¿Y quién fabrica las piedras? La pela. No lo sé. Mientras está borracha tampoco va a hacer nada. Phil. Madre mía, Phil. Eres dios, eh. Qué putos. Ahora me queréis. Qué. Qué. Qué advenedizos. Vaya. Vaya cultura me gastas. Ala, vámonos. Arquist, primo. Recógeme. Llévame al tabordador. Al niano este. Y vamos a tener que tener a C que fuera. Por suerte hemos limpiado toda la zona, eh. Buah, qué paz, tío. Qué tranquilidad de zombies. Además, están casi todos aquí. Que los tenemos controlados. 50 zombies nada más. Me falta. Anda, pome más. Todavía no ha habido ningún evento en el que hayan aparecido en plan mal por ahí, eh. Vale, vamos a vigilar esto. El camino del tabordador está bastante limpio. Eso me da tranquilidad. Deberíamos también aprovechar y luego demoler esto. Phil, ¿te vienes? Hombre, rapela. Yo de aventura todo el rato. ¿Qué tal vas? Mirad. Ah, mirad las nubes. ¿Cómo estás de recreación? De alimentación fatal. ¿Te comes lo de comer? No llevo raciones internas. Ya. Mirad la nube desde aquí. Que está vigilando. Pixi, ¿dónde vamos? Reparar la puerta. Anarquist. Vale, perfecto. SJ. Me voy a poner hasta arriba alcohol. Igual hay que capturarle y llevársela para adentro, eh. El mejor en socialización, si no recuerdo de mal, era... Eh... Anarquist. 6. Igual hay que sacar a ceque a vigilar por ahí, eh. C, ¿dónde estás? Aquí, men. Durmiendo. Ya. Tienes tanto sueño. Y hambre. Y no hemos cocinado, ¿verdad? No. Lee, necesito de cocines, prima. Vamos. Vale. Perdón. O sea, perdón. Quiero decir, me da la cabeza por lo que me da. Deberíamos incluir la zona de casa dentro, claro. Perímetro seguro es este. Lee, a cocinar. Vamos, venga, va. Por debajo de la vida requerida. Haz raciones normales de las que tú quieras. O viene Phil a cocinar. Phil, ¿cocinas tú? No se te vaya a la olla, por fa. Venga. Pixi. Perímetro seguro. C, ¿qué? Perímetro seguro. Si no, tenemos limitaciones para mover. No está. Lee, ¿de dónde estás aquí? Este niño no está en el perímetro seguro. No, si no. Por eso no están comiendo. Porque no tenían acceso a la nueva vida. Van a tener acceso enseguida. Anarquist vigilando ese J. Mientras tanto. Anarquist se la ha marcado. Es un personaje que me encanta, vamos. Nos ha dado la vida. Empiezan a aparecer zombies. 1050. Ahora mismo empieza a subir la amenaza, eh. Un desterrado de paso por la zona. Dimitri Powell. Hostia, Phil. Tengo un hambre. Que me como a Cristo, te lo juro. ¿Qué vas a comer, Phil? ¿Dónde vas, Phil? No lo sé. No me jodáis ahora, eh. Es que abres una puerta y se van todos para afuera. Eh, 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 eh. SJ, tío. Tocándose con alcohol. Madre mía. Madre mía, loco. Voy a tirar el niño hasta el suelo. No, no, no lo voy a tirar, fíjate. Madre mía. Es que no tenemos cabeza ya, eh. Neutral. Ay, tengo que venir. Madre mía, si tienes que venir. Phil ya no está. Lee, tienes que cocinar raciones de las que sea. No hay que comer comida cruda, me da igual. Come algo, ¿vale? Lee, ¿qué tal estás tú? Yo sí que he comido. Ya. Pero pasé que no me he tomado el mía. Ya, yo también. Joder. Joder, lo de joder, tío. O sea, esto es una amarrachada. Lo importante es lo que se está liando ahí con lo de SJ. Ahí vamos a tener un jardín, pero curioso, monta. ¿Qué te cuento? De qué está pidiendo, ¿verdad? Phil, ¿dónde vas, tío? No me jodas, no me jodas. ¿Pixi vas a comer maíz crudo? Bien, no está mal. Antes el maíz crudo no penalizaba. Te van a ver, gilipollas. ¡Te van a ver! Ya, a ver. No puedo ni hablar, te lo juro. No puedo ni hablar, te lo prometo. Es decir, que va a tardar menos tiempo a venir por dentro que por fuera. Mamma mía. Mamma mía. Madre mía, tío. ¿Qué te van a... ¿Qué ya te han visto? Me cago en Dios. No, me he perdido a este ser. Madre mía, SJ. Pues llego al final. Llego al final, tío. ¿Qué tenía que haber hecho cerrar la puerta más rápido? No me dio tiempo, tío. Me te volvían los otros. No se podía. Estoy pensando ya en plan... Ah, ¿qué hice mal? No, nada. O sea, que hay gente que va a morir. Ya está. Hay gente que va a morir porque... Hemos liado. O sea, no hemos liado, se ha liado. Quizá he confiado demasiado en que venía aquí y se quedaba por aquí. Volví a casa, tío. Pero se ha ido para arriba las gilipollas. Es gilipollas. Es gilipollas. Un tiro de fortuna y... ¿Pero dónde vas? O sea, ha buscado... Está cerrando sesión, ¿vale? Sonidito de Windows. Y ya está. Se ha tirado allí, tío. O sea, ha dicho... Es que hacemos piedras y luego, ¿qué? Gilipollas, que nos íbamos a ir. ¿A dónde? Tú querías... O sea... Hostia, CJ. Me cago en Dios. No puedo ni hablar, primos. Os le prometo. No puedo ni decir palabras. ¡Es una orden! A ver, Lee. Lee, 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 Lee. Lee que construya ahí un 4, ¿vale? Venga. Lee, Lee, quítate eso. Hazme el favor. Graba en los ojos. Con lo cual camina a una velocidad ya lamentable. Ha llegado al final. Ha llegado al final. Lo único que tenemos que hacer ahora es que es no morir el resto. Pero que no vayas para allí. Que no hay nada que ver. Copón mendillito. Creo que se me ha dado por ir. Pero si construye mucho más rápido. Creo que va a ser más rápido. Ahora, demolerí esto así. Lee, no te vayas de ahí. No me voy. Pues si tiré bajo el muro rápido. Hostia, Phil. Phil, ¿dónde? ¿Dónde vas tú, gilipollas, tío? Va por comida por allí. El hambre con la gana de comer se nos ha montado todo, ¿eh? Se nos ha juntado todo, tío. Zombie Bite. Ya lo tenemos ahí. Se viene. Prepara la cintura. Ese gota que... Que ya verás. Riquísima. Y este tío para aquí no tira. Es que no... No... Ese anarchy le puede disparar allí arriba. Si es que no vale la pena, rapela ya. Si es que no... Tú tírele. Hay una cosa que no hacemos. No cejamos en nuestro empeño. ¿Cejar? Correcto. Abre la puerta, Pixi. Rápido. Es que te pizarra. Es pizarra de la buena. No, que... Phil, me cago en... En todo lo cagable, ¿eh? Cago en Dios. Vale, 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 vale. Madre mía, los nianos. Madre mía, los nianos, tío. Madre mía, los nianos. Me estoy matando en infarto. Phil, Phil. ¿Eh? Anarchy. Phil. Disparad, por favor. A ese niano. Vamos para arriba. ¿Pero cómo vas a comer ahí, Phil? ¿Pero cómo vas a comer ahí? ¿Pero cómo vas a comer ahí, tío? ¿Cómo vas a... Pero... Es que... Uff... Lía, avanza. Anarchy, no me falles ahora. Phil te ha mordido, ¿eh? A ver a quién salvas ahora. Es un arañazo nada más. De hecho no me muero. Anarchy rebobina. Vosotros para adelante, va. Vamos, vamos, vamos. Vamos, 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 vamos. Uf, madre mía, tío. Uy, que me han pegado un bocado. Son arañazos. Es que yo me sé... Yo me sé dañar. Me sé dejar dañar. Ya, ya te veo. Debes haber estudiado en un colegio buenísimo. Hostia, tío. Hostia, tío. Hostia, que mal todo, tío. Hostia, que... Uy, que sufrimiento interno propio, eh. Cuidado que luego va despacito y tiene los pies cortos, eh. Ahí. ¿Dónde vas, SJ? Se nota que me cae fatal ya, ¿o no? Vale. Anarchy está para atrás. Vosotros. Eh, Lee. Rebobina también. Pixie dice que para atrás. Ya no sé ni dónde están los de arriba, tío. Phil, ¿dónde estás? ¿Dónde está Phil? No lo veo. ¿Dónde está Phil, tío? Yo me voy para casa ya, que me está andando fresco. Hijo de puta, tío. Es que lo que no podemos hacer es que moran. ¿Araki se está moviendo? Sí, pero tengo los pies ahí metidos en las piedras. En las rocas. Rocosas. Vale. ¿Araki qué te han hecho? ¡Me han mordido un ojo! ¡Qué hijos de puta! ¿A quién salvas ahora, sabes? ¿A quién salvas ahora? Ostras, qué rápido se pierde el control de todo. Phil no se va a infectar porque tal. Pero ese Jota se ha muerto. O sea, de hecho, si yo fuese esta gente diría en un momento dado. Se ha tirado ya los zombies. Que le... Todo fuerte, claro. Lee está tirándole aquí. Lee está disparándole a ese niano, ¿verdad? Tíralo. Vale. Vamos, vamos a movernos, eh. Pa' dentro, pa' dentro de la puerta. No sé, pa' dentro o pa' afuera. ¿Cómo corre la niana esta, eh? Tiene prisa en los pies también. Dispárale ahí. Anarquís, vamos bajando, eh. ¡Me ha mordido un ojo! ¡Me ha mordido un ojo! ¡No me quiero convertir en eso! ¡Hostia, angst! ¡Angst! Vas a ser el póster de alguien, te lo prometo, primo. Venga, va. Estamos disparándole a ese. A ver si suelte y cae. Lee, corre. Dios bendito. Jesucristo, Jesucristo, la Virgen Santa, tío. Lee. Lee. Lee, me cago en Dios. Me ha mordido el torso. Es que me da todo igual, Rapel. Mira, si es que ya está. Estoy de hacer bloque ya. De verdad, no hago más bloque ya en la vida. ¡Mirad, ahí hay postre! Vale, ya está. Perfecto. Comeros el liano ese, porfa. Angst, te lo sentimos un montón. Ya se aprende lo que es nuestra cultura. Ayudamos a la gente, pero poquito. Mira, se gotará. Ya voy, ya voy, volviendo yo para casa. Espérame allí. Más para atrás. Dios bendito, tío. Jesucristo, la Virgen Santa. Leo, corre, Leo, con la patica. Corre, corre para atrás. Leo, el colapso de Lee. Ya, ya, Lee. Yo también tengo riesgo. Hostia, qué poco aprientoso se te ve. Ah, soy un artista. 17 añitos, tío, el pobrecito. Espérate que si jota un, sus padres eran hermanos y los padres de sus padres también. Por lo visto, no me jodas. Hostia, este como se amaga dentro del muro, ¿eh? Se ha estudiado, ese sabe cosas. Ese zombi sabe cosas. Vale, SJ. Es que no puede entrar por la puerta. SJ se ha perdido. SJ, SJ, toma el por culo. Y ya te voy a decirte que no me iría a mirar. ¿Para qué vas a mirar? Tira más para atrás, por favor. Tira más para atrás. Tira más para atrás, más para atrás, más para atrás, más para atrás. ¿De qué? Avanza un pelín. Quédate por aquí. Hostia, se ha tropezado. Se ha tropezado menos mal. Vale. Vosotros. No sé. No sé. Os ritmos me están matando despacito, ¿eh? Kill me softly, please. Cago en ross. SJ, ¿qué tal? Es que SJ está perdida. O sea, tenemos un serum, pero uno solo. Y se lo vamos a poner a Anarkis, que eso lo ha ganado. SJ también se lo ha ganado, pero al final se ha jugado la vida ella. A ver ese zombi despacito. No tengas prisa ahora. No me jodas. Venga, otro menos. Vale, así que dispara. Me están cruzando el río. ¿Sabes qué te...? Yo también. Espérate que arriba hay otro neano. ¡Hala! Corre para casa, Lee. Anarkist. Corre para tu casa también, primo. Hay que currar el ojo. 50% de posibilidades de que le afecte o no. Vamos a intentar rescatar al otoniano, pero esta es la cosa SJ20. Vamos, vamos a venir aquí con un par de ellos. Anarkist, no sé si siente que vengas. Es que está Leo, tío. Pixi, ¿qué tal de ánimo? Fatal. Leo está un pelín mejor. Phil, ¿dónde está Phil, tío? ¿Dónde está Phil? Phil está aquí en casa. Pixi, tienes que construir. Vete para casa tú también, que te necesito adentro, tío. Leo, ¿te vienes? ¿Qué capacidad de disparo tienes? Estoy sordo, pero tiro como Dios. Pues vente para que me haga un ratito. Anarkist, ¿tú qué tal? Hombre, yo soy muy bueno en lo mío. Ya, ya te veo. Pero claro. ¿Qué tal de ánimo, Anarkist? Hombre, pues con el ojo mordido. Ya, me voy sintiendo como regular. Te atiendo. Vamos a atenderlo. Pero no te muevas, puto. Si te mueves, no te localizo. No te hago focus. Pixi, necesitamos cerrar los muros porque estos gilipollas van a seguir saliendo. Pero literal, van a seguir saliendo. Cierralo por dentro. De hecho, va a ser más sencillo. Tenemos aquí material. Tenemos acero 75, pues no se vale más. Me gusta. ¿Sabéis lo que más me gusta de todo esto? Que sé que sufrís como perros conmigo, tío. Como perras sufrís conmigo aquí. Y eso me gusta un montón. Me da paz. No me da paz, pero joder. Anarkist, te estás curando. O sea, me estás curando tú. No me preguntes cosas lógicas. ¿Ce qué? Vale. Zombivite. Atendido. Regular. Regular pero tendido. Venga, venid. A ver si salamos SJ. No se lo merece, la verdad. Bueno, igual sí. Angst. Ay, la cintura me la han comido ya. Espérate que te lo miro. No, van por las mantíbulas. Madre mía, tío. Fue un paquete. Si tú, párate a merendar ahí. Es súper buena idea merendar ahí. O sea, es la mejor. Posiblemente. The best idea. No queremos ver eso. Buf, SJ. SJ ya no está atacándose con alcohol. Ah, te la has pensado mejor ahora. Ahora te la has pensado bien. Ay, rapela. No quería yo hacer esto. Que se me fue la flapper. Yo es que me drogué un montón. Porque se me fue la olla. Y luego ya he terminado fatal de las cosas de terminar. Ay, que me están mordiendo un montón de veces. Me cago en Dios. Lo sé, lo sé. Estamos haciendo lo que podemos. No nos podemos acercar ahí. No se ponen estos putos, eh. Joder, que son maduros como... ¿Qué muros ahora? Mira, este está melenando. Ay, que me están comiendo fuerte. Espérate, que no te han hecho nada, eh. Para lo que te ponen a haber hecho, no te han hecho nada. Ya te lo digo. Es de emergencia médica. ¿De quién? Ay, no conozco a este señor de nada. ¿Conocéis a este? ¿Lo habéis visto alguna vez? No tengo ni puta idea de quién eres, la verdad. Pero te quiere morir, hijo de perkins. Es que soy de los duros. Ya, ya te veo. Cabrón. ¡Hala! Vámonos para casa que refresca un huevo. Hacemos un freco que no es normal. Madre mía, Leo. Ya, tío. Yo también lo he visto, Rapela. Hostia, vaya. Qué cosas estamos viviendo aquí más horribles, eh. Ya, tío. Tío, Rapela. ¿Dónde vas? A caminar. Perdóname. Ah, ya. Perdón. Las áreas. Fue seguro el perimetro en mi mente. Fue seguro. Leo, ¿dónde vas? Hostia, que es para el otro lado. Perdóname, que me he confundido de las cosas. ¡Ey! Cuidado que hay que ir a otro. Mira, Anarkis, cómo lo he visto. Vaya. Ojo a Vizor, que está el Niano, eh. Me cago en la mar. Tío, la S. Que viene aquí un señor. Que no es una señora, no sé quién es. Está bastante horondo. Vamos a matarlo. C, ¿qué? Focus. Y de Focus. A Niano. No me des a mí un tiro, Anarkis, eh. Voy a hacer lo que pueda. Aún si me dé merienda esta pobre. ¡Hala! ¿Este qué? Me la voy a llevar para la casa, que no veas. Y este gilipollas. ¿Por dónde ha salido este gilipollas, tío? O sea, ¿cómo me voy a dar cuenta? Lo habéis visto vosotros, estarí diciendo, estarí gritando a la pantalla. Uy, digo, se ha muerto alguien. ¿Se ha muerto alguien? No. Ha sido un error. Phil, vuelvo para casa, ¿verdad? Despacito, pero voy. Me esperáis un poco. C, ¿qué? Te necesito aquí, tío. Te necesito aquí, primo. Vale. Aquí mandamos a rescatar al Niano Este. A Leo. A Pixie. Este es que si colapsa otro fuera ya lo que nos faltaba, tío. No, te vas a quedar ahí. Se agota un ratito. Ay, que me estoy muriendo en 10 oricas nada más. No te preocupes. Tienes margen. Este es el guardia civil, este tío. Chonky. Chonky, te puedes morir, por favor. No aceptamos, eh. Los 42 minutos más largos de mi vida. Os lo prometo, eh. Os lo juro. Phil, como no vayas para casa, te pegamos otro tiro a ti, eh. Pues me llamo, Phil. Ah, aquí. Gira, pivota. Vale, ya se va arrastrando el puto ese. Vámonos. Licenciada, vámonos para el perímetro. ¿De qué? Rescata me tenía, no. Vámonos. Phil va para que dentro de casa. Tenemos a SJ y todo. Se va a morir porque la mordió zombies que no sé ni cuántos. Hay serums. Hay que recoger. Salto ahora a recoger serums. Habrá que salir a recoger serums, tío. Un serum cura todas las heridas. O sea, si tienes una infección zombie y ha entrado por cinco vías, con un serums se te cura o no se te cura. Porque ahí tenemos una posibilidad de salvar a SJ. Me parecería un puto milagro, la verdad, sinceramente. Todo dentro de casa. Vamos a hacer una cosa. Porque no quiero dejar con ningún tipo de cliffhanger, ¿vale? Quiero dejaros en paz. Bueno, en paz. Dentro de lo que viene siendo de la poquita paz que se puede conseguir aquí. Así que voy a hacer una cosa para que todos podáis respirar tranquilos esta noche. O cuando sea que estéis viendo esto. Y para mí también. Porque si no, voy a infartar nada más a encender el juego, tío. Chapa por ahí. Zeque, tíralo al suelo. Ahí. Madre mía. Leo, ¿estás ahí? No, no sé, rapela. Sí estoy. Sí que estoy, sí. Fíjate. El mejor médico era Leo, ¿verdad? Era Leo. Leo, ¿me tienes al niño o este? Madre mía, pero si le han pegado bocas de todos los tipos. Ya, ya lo sé, Leo, tío. Yo también lo he visto, te lo prometo. La medicina, ¿dónde está? Aquí. No, ¿dónde está la medicina? Aquí. Mira. Leo, atiéndome al niño oeste. Madre mía, ese J tan puesto como un cristo. No se puede enamorar ese J. No, no quiero eso tampoco, sinceramente. Atender. Eh, sin medicina. Se da un poquito igual la medicina. Observado por Zeque. Zeque, déjalo, déjalo estar. Zeque, vete. Licenciate. Me licencio. No os quería yo dejar un cliffhanger. Toma cliffhanger. Que viene a por más cervezas. Me cago en Dios. Con las cervezas de los cojones, macho. ¿Veis cómo es el alcohol el máximo? Os lo he dicho un montón de veces. Hombre, quedan 36 zombies en el mapa. No es el peor momento para que pase esto. Pero no me jodas. Que con el ánimo que tenemos con los demás, queda Zeque, queda Leo y Anarquist. Está ahí. Bueno, gente. Vamos a dejarlo por aquí. No sé qué deciros. No sé qué deciros. Nos veremos en el siguiente. Que se ha entrado muy poquito. Muchísimas gracias por verlo, por supuesto, como siempre. Ya te apunto, Wappers. Vaya jardines, tío. Vaya jardines.